Brian Toledo, entonces terminas con un lanzamiento 80-27, ¿cómo te sientes? Muy feliz, la verdad que muy contento, bueno, mi primer mundial, mi primera final, terminar décimo entre los 10 mejores del mundo, creo que muy contento. La jabalina años anteriores con 80-27 estaba en una final, hay mucho nivel ahora y la verdad que me motiva a volver a casa, a seguir trabajando para volver y nada, dar un poco mejor. Y bueno, tengo 21 años y ojalá vaya todo bien para llegar a la edad de ellos bien. ¿Y cómo te preparaste para este mundial? Porque es la primera vez, entonces suele pensar que hay mucha emoción, o sea, uno tiene que estar muy nervioso, ¿cómo te preparaste mentalmente y físicamente? No, lo disfruté, la verdad que hace 7 años estuve viendo los Juegos Olímpicos de Beijing y a través de una computadora, yo tenía 14 años y no me imaginé que tan pronto iba a estar acá. Así que nada, entré y disfruté tanto hace dos días como hoy, la diferencia nada más que hace dos días pude hacer un buen lanzamiento en el primero y hoy me acomodé en el tercero. Yo creo que si tenía algún lanzamiento más podría haber hecho un poquito más, pero bueno, así son las competencias y ojalá se me den otra oportunidad. Seguro Argentina está muy orgullosa de ti, ¿ahora le quieres dar un mensaje a alguien? Sí, a todos los que apoyan a la jabalí a nivel mundial, no solamente a la Argentina, agradecer a la Argentina, a mi familia, a todos ustedes que son los que nos dan la posibilidad de llegar a tantos hogares. Y nada, que disfruten del mundial y ojalá puedan seguir viéndome y cada vez mejor. Vale, Brian, te esperamos en Río, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.